Según tu vasta experiencia, ¿cómo ven las suizas a los latinoamericanos en particular? Al mencionarse Suiza, inevitablemente evocamos majestuosas montañas, la imagen de encantadoras rubias, así como la sólida estabilidad económica, política y seguridad que caracterizan a este país. Suiza parece representar una suerte de utopía en el complejo panorama global. Si alguna vez has considerado estas geografías, este video sin duda alguna despertará tu interés. La confederación suiza es un país situado en el centro de Europa, una suerte de ombligo del viejo continente. Representado por la figura de Helvetia, de ahí su antiguo nombre de República Helvética, una figura femenina que encarna la esencia e identidad nacional. De prendas holgadas y generosas proporciones, se suele representar a esta mujer en monedas, estatuas y un sinfín de documentos y alegorías nacionales. Hola, soy Verena, soy suiza y hablo un poquito de español. Soy violonista y vivo aquí en Sion. De Suiza trasciende poco y de sus mujeres mucho menos. Dejando de lado el despreciable e inútil buenismo contemporáneo, tenemos que echarle ojo a la realidad. Buena parte del éxito de un país se sustenta en la educación y en Suiza estos parámetros son bastante altos. Las féminas, ¿cómo es ser mujer aquí en Suiza? Ya sé que en Suiza hay mucha Suiza dentro de Suiza, ¿no? Cada es, es propiamente el símbolo del federalismo, cada cantón, un mundo aparte. Sí. Pero entre nos, ¿cómo son las mujeres suizas? Bueno, puedo decir que son independientes y que tienen su carrera y que no dependen de sus padres o de su marido o de alguien. Muy a diferencia de la presumida Jennifer Shakira de Tucolonia, que todos los años logra pasar de panzazo y que de Suiza solo conoce las enchiladas, aquí las mujeres se toman muy en serio el asunto de la excelencia académica, siendo ellas las que obtienen más diplomas que su contraparte masculina. Sí, les encantan. Cuando vienen a comprar les parece un poco caro, pero se llevan una y al rato vuelven. Como que les gustan, en general les gustan. ¿Qué le divierte a una mujer suiza? Porque este país tiene la fama de ser como tranquilón, ¿no? Ah, bueno, bueno. No, no, pero no en ese sentido. No me viste ayer anoche. Anoche. Guau. Bailando. Bailando. Pero ¿qué le divierte? No sé, salir de noche, rumba, todas las noches, no siempre, porque a veces los latinos tenemos una percepción un poco alocada. No todas las noches, pero desde el jueves hasta el sábado, sí. Jueves, viernes, sábado, son las noches de fiesta. En contraste con la María Britney o la Kimberly Paola, es normal que los suizos dominen diversos idiomas, acuñen las artes y sobre todo la música clásica. De hecho, para los buenos melómanos, el pequeño país alpino es algo muy parecido al paraíso. Las suizas se casan bastante tarde, con un promedio ligeramente superior a los 28 añitos. La tasa de natalidad se mantiene estable con 1.5 niños por familia. Las suizas son de mecha larga, muy extensa. Estas damas superan los 83 años de vida y los hombres 5 años menos. Según tu vasta experiencia, ¿Cómo ven las suizas a los latinoamericanos en particular? Iba a llegar la pregunta. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos hacen? ¿Como latin lover, como macho alfa? ¿Cómo es esto? Según mi experiencia, son macho, macho, sí. Y empalagosos. ¿Empalagosos? Sí. O sea que es demasiado dulces. ¿Pero en exceso o solo un poco? Un poco. Un poco. Un poco. ¿Y eso gusta o no gusta? ¿O asusta? Depende del hombre. En realidad, aquí no existe un único país. Hablamos de 26 diferentes suizas, una por cantón. Se hablan cuatro lenguas oficiales. La mezcla de idiomas y culturas que milagrosamente los mantiene unidos funciona de manera perfecta. Al igual que la mayoría de las cosas en este muy pequeño gran país. La gente que vive en los cantones donde se habla alemán utilizan el alemán suizo en sus casas. Pero estudian un alemán estándar en la escuela. El italiano que se habla en el cantón tichino está combinado con palabras tomadas en préstamo del alemán y el francés. Padre Livio, del título La chiesa en... Pero hoy los aggiornamientos de nuestro sitio terminan aquí. En 17 cantones se habla alemán, siendo este el más utilizado por la mayoría de los suizos. Otros cuatro cantones son francófonos. Otros tres cantones son bilingües y uno es trilingüe. En este último, además del alemán e italiano, se habla el romanche. Un idioma hablado tan solo por algo más de 60.000 almas. Si nunca lo escuchaste, aquí te lo presento. En el imaginario colectivo, que pocas veces se ajusta a la realidad o se distorsiona por pasiones y cruzadas personales, Suiza suena a pura lana, éxito y más dinero. Pero como dijera el Víctor, la neta que no siempre fue así. En el siglo XIX, motivados por el hambre y la miseria, miles de suizos cruzaron sus fronteras y se fueron para el gabacho europeo. Tiempos sombríos que muchos parecieran querer olvidar. Actualmente, dentro de México, se encuentra la tercera colonia de inmigrantes suizos más grande de América Latina. Según estadísticas, el 70% de los suizos residentes en México, unos 3.300, presumen también el pasaporte verde con el águila sobre un nopal devorando una serpiente. Y justamente, el 40% del total eligió el mismo destino que los aztecas, la capital del país. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, recuerda suscribirte y darle un like. Y sobre todas las cosas, compártelo con la creída de la Jennifer Shakira. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí, o dentro de muy pocos días, en un nuevo taquito de ojo. Y pórtate bien, que te conozco. ¡Chao!